En algún lugar del mundo Yo también estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso otro amor nunca busqué Y ya casi soy un viejo porque siempre te esperé Y a mi juventud atrás dejé mis mejores años de mi vida te entregué Esos hijos que ahora tienes con él debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas La debí escuchar también Ya mi pelo pinta canas y de ti no supe más Y si me muero mañana sé que nunca lo sabrás Pues ya muy cansado de esperar Te seguí queriendo cada día más y más Esos hijos que ahora tienes con él debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas La debí escuchar también